Mateo capítulo 7, versículo 7, adelante, abra su Biblia, gloria al Señor. Todos los que tienen su santa Biblia, lean, van a abrir su Biblia. Oye, y aprendan lo que dice la Biblia, pero aquí predicamos, no aprenden nada. Oye, no se esté riendo, hay muchos serricos cuando vienen a la iglesia. No se esté riendo así, ¿qué es eso? Usted está en un circo, usted es un circo, esta es la casa de Dios donde se viene con temor y temblor. Amén. Amén, las señores, por eso es que el diálogo trabaja. Viene, siempre está riéndose, siempre está riéndose, ¿no? ¿Por qué me voy a reír? Ahora el Señor Cristo dice, hay de los que ahora ríen. Por eso es que les acontece cosas terribles. Esa mujer que siempre se está riéndose ahí, una vez su hijo se suicidó, ya no se ha ido. A mí me parece extraño que una persona que viene acá a la iglesia, donde hay milagros, su hijo se suicida, pero es que viene, pero no agrada a Dios, pues. Siempre está con la boca abierta riéndose. Yo estoy hablando y ya está riéndose ahí. ¿Quién me ve? O les echo algún chiste. Yo no les echo ningún chiste. Yo les echo que habrá su Biblia en San Mateo capítulo 7. Y se comienza a reír. Gloria al Señor. Nada. Se va a poner un parche acá ya, un espadragrapo. Ya para que no se reí. El diablo dice, reíte. No, porque estoy con un espadragrapo acá. Gloria a Jesús. Ya vamos a la palabra de Dios. Por eso es que algunos no aprovechan bien la palabra de Dios. La deja caer. Ahí es cuando deja caer la palabra. Y no se le queda acá en su mente. Gloria al Señor. Dice en Mateo que. Siete, versículo siete. La oración y la regla de oro. Pedir, y se odará, buscar, y hallaréis, y llamar, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Que hombre, hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Levantemos la mano para Dios, oremos. Comienza así, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra, te doy gracias, Señor. En el nombre de Dios, Jesucristo, bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio. Confirma, Señor, tu palabra, que no regrese vacía, mi Dios. En el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, rompe las cadenas, Señor, rompe las aturas, quémala al diablo. Toda fuerza maligna, sal del demonio, salga. En el nombre de Dios, Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya, tome asiento. Hoy día vamos a aprender por qué no se debe orar. Amén. El Señor dice que hay que orar y velar. Gloria a Dios, para que no entres en tentación. La carne es débil, pero más el Espíritu está dispuesto para ayudarnos. Amén. Aleluya. Por ahí estamos bien. Señor, líbrame de la tentación. Y si la tentación viene, dame fuerzas para poder resistir y seguir adelante en el camino de Dios. Esa oración está buena. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí donde el Moisés dice, pedí, dice, o dará, busca y hallaré, y llamaré, y se os abrirá. Esa es la promesa del Señor. Y él la cumple por ese caso. Gloria al Señor. Pero hay que saber qué cosa se pide y qué cosa no se pide. Gloria al Señor. Está escuchando. Usted pide mal, Dios le puede dar. Ya. Pero eso que le va a dar, le va a ir mal. Ayer hubo un problema en Lima. El sábado fue. Me había enterado de ese problema. Reunía a todos los problemáticos ahí en la iglesia para hablar. Gloria al Señor. Porque el día de ayer era la cena y ya no tenía tiempo. Y se reunieron ahí. Gloria al Señor. Como seis personas. Tenemos inglés en, allá en Bella, en Salvador. Y allá hay, se hacen cultos. Y allá había sido el problema. Gloria al Señor. ¿Qué problema había? Que una hermana que se le había dado la oportunidad porque había estado expulsada de la iglesia. Gloria al Señor. Durante 15 años había estado expulsada. Pero como ella sigue llegando a la iglesia. Gloria al Señor. Y después se me acerca un día y me dice. Pastor. Gloria al Señor. No, yo tenía un tumor acá en mi estómago. Y sí se le veía que estaba así. Y Dios me ha sanado. Gloria al Señor. Y luego me dice. Gloria al Señor. Yo quiero que me dé una oportunidad para pasar mi cena. Yo quiero pasar cena. Yo estoy viniendo. Gloria al Señor. Y le acepté. Pero le dije. Mire. Usted va a volver como miembra. Pero usted no va a hablar nada aquí en la casa de Dios. Y se va a portar bien. Gloria al Señor. Usted no va a llegar a ser ni colaboradora. Nada. Gloria al Señor. Y como yo sé. Pues más o menos como funciona. Porque antes se le decía. Era soltera. Y tentaba a los hermanos. Lo tentaba a uno. Lo tentaba al otro. Le decía. Le disciplinaba. Salía embarazada. Y seguía con el mismo problema. Por eso se le expulsó de la iglesia. Gloria al Jesús. Se le expulsa de la iglesia. Y ya sabe. Sabe a quien lo atrapa. A mi cuñado. Aleluya. ¿Quién vive? Donde a mi cuñado también queda disciplinado por ese motivo. Gloria a Jesús. Pero con mi cuñado estaba expulsado. Bueno. A los tiempos volvió nuevamente como miembro. ¿Quién vive? Ya. Entonces. ¿Qué pasó? Y se han casado. Y no era la voluntad de Dios que se casen. Se han casado. Y como está casada. Bueno. Ojalá. Porque ya no esté perturbando. Porque ya está casada. Gloria al Señor. Y se le da la oportunidad. Y últimamente hay una queja. Que en el culto. Ahí envía el Salvador. A una hermana. Que es miembro. Pero. Está colaborando. Hay alguna cosa. Limpiando el piso. Agarrando los poseídos. Gloria al Señor. Y esta persona. Ha comenzado. A molestarle. A mandarla. Que hace esto. Que hace para acá. Que anda para allá. Que ándate al baño. Que salga del baño para allá. Ándate allá. Y la hermana ya estaba perturbada. Gloria al Señor. No ha sido una sola vez. No. Varias veces. Y después le ha jalado del pelo. Gloria a Jesús. Le ha jalado del pelo. Gloria al Señor. Y ahí. Habían hermanas. Que han estado viendo. Gloria a Jesús. No han dicho nada. Pero después. Yo me llego a enterar. Por casualidad. Entonces. Todas esas personas. Vienen el día sábado. Se reunieron. Para confirmar. Que era así. Y así era. La hermana. Llorando ahí. Y por qué no. Dices al pastor. No es que yo le. Le dije al diácono. El diácono. Por qué no. A sabarlo al pastor. De eso. No que yo le dije. Acá al diácono dirigente. Acaso el diácono dirigente. Es su pastor. Gloria a Jesús. Y el diácono dirigente. Allí orando. Orando. Allí no hay que orar. Si no. Allí hay que. Autuaria. ¿Quién vive? Y como el problema. Seguía recién. Yo me enteré. De lo que estaba aconteciendo ahí. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces. Queda nuevamente. Esa persona. Allá. Fuera de comunión. Ahora sí. Ya para siempre. Gloria al Señor. La palabra de Dios. Dice que. Al necio. Aunque lo majes en un pisón de trigo. No se va a apartar de su necedad. Eso sepa usted. O la palabra de Dios miente. La palabra de Dios no miente. Está en la palabra de Dios. Que al necio. Aunque lo majes en un pisón de trigo. No se va a apartar de su necedad. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Ya. Pero ¿por qué tomó este tema de la oración? Porque la hermana. Se puso a llorar. Dice. Pastor. Yo antes. Yo sabía que ella estaba expulsada. Y yo oraba por ella. Y oraba y oraba. Señor. Dale la opción. A esta hermana. Para que nuevamente pase cena. Para que siga en comunión. Y después la ve que está en comunión. Claro. Al comienzo se gozó. Qué maravilla. Dios me escuchó. Porque sí la escuchó. Sí la escuchó. Por eso usted tenga cuidado por quien ora. Por eso que la Biblia nos dice. Por quien debemos de orar. Y por quien no debemos de orar. Si usted no sabe. Hoy día va a aprender ya su nombre. Había orado por la expulsada. Y Dios le escuchó su oración. Por eso que yo sentí. Levantarle la disciplina. Si yo no puedo levantarle la disciplina. Pero yo. Sentí levantarle. Claro. Le advertí. Pero esa advertencia se le echó a la espalda. Y hizo peor todavía. Le jalaba el pelo a la hermana. Y la otra semana estaba mirando ahí. Ahora lo ve que me ven. Y no decían nada. Que pobrecita. Que por acá. En las cosas de Dios. No hay esa palabra de pobrecita. Obrirse. Si usted está con pobrecita. Que pobrecito. Que le va a disciplinar el pastor. Usted se va con esa persona al infierno. Ya su nombre. En la Biblia no hay pobrecito. Pobrecita. Sepa usted eso. Si en la Biblia habría. Pobrecito. Que pobrecita. Bueno. Yo digo lo que la Biblia dice. Pero si en la Biblia no dice eso. En la Biblia dice. Si no os arrepentís. Pereceréis. Eso es lo que yo hablo. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Había estado orando. Y Dios le escuchó su oración. Volvió a ser miembro. Pero mira lo que le hace. Un poquito más. Y la saca del camino de Dios. Porque ya estaba pensando en retirarse de la iglesia. Porque ya la tenía cansada. Le jalaba el pelo. Pasaba por su lado y le jalaba el pelo. Por eso que no se debe orar por una persona que esté en disciplina. Que Dios te va a escuchar. Sí te va a escuchar. Sí te va a escuchar. Pero eso que te va a escuchar. Te va a traer problemas. Por eso que no debemos de ser más buenos que Dios. Y Dios dice una cosa. Ahí nomás se quedó. Gloria a Jesús. Aquí dice el Señor. Pedí y se odará a buscar. Y hallaré y llamaré y se osavirá. Es una promesa del Señor. Todo el que esté en comunión de Dios. Pide algo y Dios le da. Que en mi vida. A su nombre. Mateo capítulo. Capítulo 6. Aleluya. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos santificados sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. Esa es la oración que tenemos. Gloria al Señor. Hágase tu voluntad así en el cielo como también en la tierra. Si es la voluntad de Dios que le levante, que le levante. Pero yo no puedo estar pidiendo por esa persona que sé que está disciplinada. Lo que puede decir el Señor todo el que tú quieras salvarlo, sálvalo. Si es una persona que no ha cometido pecado de muerte, por esa persona sí puedo mencionar su nombre. Pero si sé que es una persona que está expulsada es porque ha cometido pecado de muerte. Y si yo sigo orando por esa persona que estoy diciendo, Señor tu siervo ha hecho una cosa injusta. Y ese siervo no soy yo, sino el Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Se da cuenta. Ha hecho una cosa injusta. Levántala. Claro, la levanta. La levantó. Pero mire para qué la levantó. ¿Quién vive? El profeta de Judá. ¿Por quién oró? Porque estiró la mano a él. Cuando Dios le había mandado a que lo amoneste. Le estira la mano y Dios le manda el juicio al profeta. Le mandó al rey Jerobán. Le mandó al Señor y se queda la mano tuyida, seca. Y el impío, el desobediente le dice, Ora, siervo de Dios, a Jehová, para que me restaure mi mano. Ahí no tenía que ver orado. Nada. Le oró. ¿Ese juicio de qué? De parte de Dios. Él le oró para que le quite ese juicio y se lo quitó. El hombre se sanó. Y de allí viene el problema. Y de allí, él murió antes de crente al lugar donde tenía que entrar. Porque yo le había dicho, vas por allí, lo amonestas, esta señal vas a tener allí. Después te regresas por otro camino y en ese lugar no comerás ni beberás. ¿Quién vive? Él trataba de cumplir eso. Pero por verle orado al rey Jerobán, que estaba en idolatría, había un muchacho allí y en ese muchacho estaba el diablo. Y él estaba mirando todo. Si él no le ora, no pasa nada. Porque él agarraba y se iba y no se enteraba en qué cosa le había hecho Dios a ese profeta. Se entera cuando le ora, se sana. Te voy a regalar algo en mi casa, te voy a dar algo para ti, te voy a dar de comer y de beber. Lo ora al Señor. Y el insensato le dice, así ha dicho Jehová. No comas ni bebas en ese lugar y regresate por otro camino y no te voy a obedecer nada. Pero si ya le habías orado, ya se había sanado el otro. Le dijo esa palabra, el muchacho, el hijo de un profeta viejo, se fue a su papá y le dijo, así, así, así ha pasado en tal lugar. Por donde se fue, por ahí, enséñame el ano. Va y lo engaña y ahí lo tumbó. ¿Quién vive? Si él no le ora, el otro se queda con su mano tuyida y no le ofrece nada y él se va tranquilo, obedeciendo a Dios y llega tranquilo a su casa. El hora de Jesús, él no llegó a su casa, sino lo mató el león en el camino. ¿Quién vive? Y para ahora, ¿quién es ese león? El diablo, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ya su nombre? Por eso no hay que orar. Por orar. Aquí dice, aleluya. Gloria a Jesús. Dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra que vive. Hágase tu voluntad. Si es tu voluntad, entonces salo. Si la persona ahora sí, bueno, no es mi voluntad que... El problema es que no decimos eso. El Señor Jesucristo también oró. Algo que no debía de orar, porque él sabía que no tenía que orar eso. Pero ahora su Biblia, Mateo 22, aleluya. 22, no, 26. 26. Mateo capítulo 26, versículo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. 39. 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Aleluya, ¿quién vive? Ahí está diciendo, venga a tu reino, pero haz tu voluntad y no la mía. Él sentía lo que iba a padecer, porque él padeció el sufrimiento, el castigo más horrible que puede sentir un hombre. Gloria al Señor por nuestros pecados, por los míos, por los suyos. Y sin embargo, así somos medio desagradecidos de parte de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Él sentía el dolor que iba a sufrir. Él sabía. Él era humano, así como usted y yo. Aleluya. Y él, orando, dijo, Gloria a Jesús. Aleluya. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase su voluntad. Señor, el sufrimiento que voy a tener me espanta. Es terrible. Si tú puedes hacer algo para librarme y que no sea pecado, líbrame. Pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase lo que tú quieres. Y ahí se cumple lo que dice Mateo capítulo 6. Gloria al Señor. Señor, hágase su voluntad en el cielo, así como en la tierra. Eso es lo que tenemos que aprender a orar nosotros. Hágase su voluntad. Usted puede orar por una persona cuando sabe que esa persona, primeramente, no es creyente. No es cristiano. Ahí usted puede orar para que se convierta al Evangelio. Pero cuando usted conoce que esa persona ya conoce a Dios y está disciplinado o está en malos caminos, entonces ahí es donde usted debe decir, yo te pido, Señor, que se haga tu voluntad, pero no la mía. ¿Quién vive? La hermana no decía, hágase su voluntad ni la mía. Ella oraba, Señor, dale la oportunidad, Señora, la hermana, que, gloria al Señor, que entre en comunión. Y Dios la escuchó, porque el Señor dice, pedir y se odará, buscar y hallaré, llamar y se os abrirá. ¿Quién vive? A su nombre. En la vida tenemos muchos ejemplos. Vamos a ver uno. ¿A dónde? Ahora subí en el libro de Éxodo. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Éxodo, capítulo 32. Y siempre acuérdese que usted no puede ser más bueno que Dios, ya. O podemos ser más bueno que Dios. El Señor Jesús dice, en la tierra no hay ninguno bueno. Eso yo lo tengo bien grabado. En la tierra no hay ninguno bueno. Pero porque no hay ninguno bueno, tampoco voy a hacerlo malo. Pero bueno, bueno, no hay bueno. Nuestro Dios que está en los cielos, dice el Señor. Amén. Si alguno se cree bueno, es cosa de cada uno. Pero bueno, no habemos en la tierra. Aleluya. ¿Quién vive? Bueno, carnalmente, de repente. Espiritualmente, no. Ya encontraron. Versículo 7, adelante dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Qué pasó con el pueblo que sacó de Egipto? Se había corrompido. Se había hecho un becerro de oro. Cuando Moisés estaba con Jehová recibiendo las tablas de la ley. Y desde ahí Dios le mira al pueblo que se había hecho un becerro. Le había pedido a Arón que le haga un becerro porque ya Moisés ya no regresaba, ya no lo veía. Y su Dios no era el Dios del cielo y de la tierra, sino era Moisés. Como no lo veía a Moisés, vamos a hacernos un Dios. Gloria a Jesús. De repente usted se muere el Pastor Córdoba. El Pastor Córdoba hace por ahí un tiempo. Ya, ¿dónde está el Pastor Córdoba? Vamos a hacernos un Dios, un ídolo. ¿Quién vive? No haga así. Siempre usted ponga la mirada en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Acostumbre usted cuando hable de Dios, diga el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Ya? Entonces esa palabra siempre va a tener su mente, en su corazón. Y va a enseñar a otros que usted no predica cualquier Dios, sino el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién vive? Dice, hable así. Hoy día un hermano me dice, contento Pastor, me han llevado por allá en tremendo milagro. Dice, una persona así enferma que no podía ser curada por nada, vinieron. Y antes de que llegue, el hombre tuvo una experiencia. Estaba con los ojos cerrados y sintió que alguien le puso una mano acá, en su cintura. Y el dolor desapareció. Antes de que el predicador, cuando llega le dice, bueno, he tenido esta experiencia. Entonces le predicó, le hizo una oración para confirmar. Para ese toque, ya no tenía nada sano y curado. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Vengo a predicarle, eso lo ha hecho el Señor. ¡Aleluya! Eso lo ha hecho el Señor. ¿Estará bien eso? ¿Cuál Señor? ¿El Señor Pascual o el Señor Abelino? Porque a la gente le llaman Señor, a todos. El mundo no sabe qué cosa es Señor. Señor le dice, pues, le gusta que le digan Señor. Lo ha hecho Dios el que hizo los cielos y la tierra. Así se habla. Yo le dije, ¿y por qué no le dijiste el Dios que hizo los cielos y la tierra? Él te ha sanado. Para que lo conozca. Le dice el Señor. ¿Qué Señor será? ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Pues, cree que es el Señor de los milagros. O el Señor cautivo. No sé qué. Porque a eso le llaman Señor, eso no. A eso le llaman Señor, pues. Se le habla el Dios que hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que vemos. Él te ha sanado. El que hace morir, el que hace vivir. El que un día te va a llamar a juicio, él te ha sanado. Así se predica, ¿ya? ¿Podrá hablar así? Ya me ve. Ahí sí está feo, dice. Así se hablo, pues. Así hablo yo. Y usted está desobedeciendo lo que dice la Biblia. Que aprenda usted, imita la fe de su pastor. ¡Gloria a Jesús! Imita la fe de tu pastor. Primero es Dios. Y después la demás cosa. Ya su nombre. El pueblo de Israel se corrompió. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. Dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ojalá me diga el Señor. Tu pueblo que sacaste en el Perú se ha corrompido. No se corrompa para nunca escuchar esta voz, porque esta voz así no está tan buena. Moisés era un hombre obediente, siervo de Dios. Pero el pueblo se le había corrompido, porque no lo había visto varios días. ¿Quién vive? Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aleluya. ¿Estás escuchando? Lógico que el Señor, pues, es grande misericordia, pero también es ira. Miren. Lora, Señor. Los ídolos no lo han sacado al pueblo de Israel. Pero ya de ahí comienzan ahora. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lora de Jesús. Enseñándole pecado a la gente. Lora, Señor. La Biblia dice, el justo sirve de guiar a su prójimo. Más el camino de los impíos les hace errar. Allí está el camino de los impíos, haciéndole errar al pueblo de Israel. Aleluya. Que mire. Versículo 9. Dijo más que va a Moisés. Yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura serviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Lora a Jesús. Eso es lo que le dijo el Señor. Moisés tenía que decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Moisés no le dijo así. No le dijo así. Seguimos en el versículo 10 adelante. O versículo 11. Entonces Moisés oró. Ahí está. Estos oran aquí, levante la mano. Sepa orar, ¿eh? Entonces Moisés oró. Aleluya. En presencia de Jehová, su Dios. Y dijo. Oh, Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte. ¿Por qué has de hablar a los egipcios? Diciendo. Para amar los sacó. Para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra. Vuelvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Así comienza ahora Moisés. Le está intercediendo. Así como esta hermana, Señor, ¿por qué ha venido la ira contra esta hermana? Está expulsada. Dale la oportunidad, Señor, que se vuelva a Dios. Y Dios le escuchó. Y acá también Moisés está orando así. Dios le está diciendo que lo va a raer y que le va a dar un pueblo de él. Aleluya, ¿quién vive? Posiblemente Moisés iba a entrar a la tierra prometida y iba a tener sus hijos. Y de esos hijos se iba a hacer un pueblo descendiente de Moisés. Gloria Jesús. Y estos éstos los iba a raer. Él le está ofreciendo que le va a dar un pueblo. ¿Quién vive? Y sigue orando. Acuérdate, Abraham, de Israel, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Gloria, Señor. Es lo que está orando este Moisés. Gloria, Jesús. Jesús, cuando ya Dios le había dicho que lo va a raer porque han pecado y le está prometiendo un nuevo pueblo. Él está prometiendo lo que Dios promete y lo hace. ¿Quién vive? Ya en el versículo 14. Entonces, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Gloria, Jesús. Ya no les hizo el daño. ¿Por qué? Dios dice que lo va a raer por motivo del pecado. Moisés intercedió por ese pueblo. Y Dios le escuchó. Y ya no lo va a raer. Qué maravilla, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Le fue bien a Moisés con ese pueblo por cual él intercedió. No. Ahora subió y ahora en el libro de Números. Aleluya, ¿quién vive? Justamente Moisés no entra a la tierra prometida por causa del pueblo de Israel. Y a su nombre. Gloria al Señor. Números, capítulo 20, versículo 1, 2 y 3. Dice así. El agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel. Toda la congregación al desierto de Sin. En el mes primero. Y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió María. Y allí fue sepultada. Y a su nombre. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Contra quién se juntaron? Contra Moisés y Aarón. ¿Contra quién se juntó esta hermana que le había orado para que vuelva? Contra la misma hermana. Hay varias hermanas que a varias semanas les hubieran hecho lo mismo. No, a la misma hermana. Acá, ellos, ¿contra quién se levantaron? Contra Moisés. Con el que había intercedido. Para que no lo destruyan. ¿Se da cuenta por qué no se debe orar por alguien que está, que Dios dice que está mal? ¿Quién vive? Porque no había agua para la congregación. Entonces, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¡Gloria a Jesús! Eso hablaba el pueblo. Y querían apeliarlo. ¡Aleluya! Versículo 9. Entonces, Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Dios le había dicho que tome la vara y toque la roca. No le había dicho que la golpee. La llega a golpear porque estaba el pueblo que le abuchaba. El pueblo hablaba mal de él. Y él, el enojo en la carne, agarra y golpea la piedra. ¿Quién vive? Y dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y le dijo, oí ahora rebeldes. ¿Qué cosa eran? Rebeldes. Ahí le está hablando Moisés. Oí ahora rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces, alzó Moisés su mano y golpeó la peña. La golpeó. Ahí está el problema. La golpeó. Dios no le había dicho que la golpee. Dios le había dicho que la toque. Una cosa es tocar y otra cosa es golpear. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Entonces, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Estas son las aguas de la rencilla por los cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová y él se santificó en ellos. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí. ¿Qué cosa no creyeron? Que toque la roca, no la golpee, que la toque, que sea manso y humilde. Y siempre Dios había dado testimonio que Moisés era mancito y que era humilde. Aquí ya no fue mancito y humilde porque el pueblo lo comenzó a vituperar, lo comenzó a decir, ¿por qué nos ha sacado de Egipto? Gloria al Señor comienza a levantarse contra Moisés y Moisés dice rebeldes, rebeldes le dice. Gloria a Jesús y golpea la peña, no la toca porque Dios no le había dicho que la golpee, Dios le había dicho que la toque. Al tocarla, el agua salía y lo santificaba a Dios. Gloria al Señor. Entonces Moisés, por el enojo del pueblo que le abuchaba, agarra y golpea con enojo. Y por esa causa Dios le dice aquí que no va a ingresar a la tierra prometida. Moisés ingresó a la tierra prometida, no ingresó, no ingresó. Murió. Dios le permitió solamente verla, mirarla. Pero no le permitió entrar. ¿Por qué? Por esta causa. Los rebeldes que él había orado para que Dios no lo destruya y Dios no lo destruyó. Mire, ahora se le revelan y lo hacen pecar al hombre de Dios. Gloria a Jesús. A su nombre. ¿Se da cuenta por qué no se debe llorar por los que Dios dice que no se ore? Dios dice que hay pecado porque no se ore o no. Ay, ahora su Biblia. ¿A dónde? En Primera de Juan. Lean la Biblia y hagan lo que la Biblia dice. Algunos no leen la Biblia, por eso que el diablo nos engaña. Ya encontraron Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al... Aleluya. 16. Dice así. El conocimiento de la vida eterna está como su título. ¿Usted quiere la vida eterna? ¿Sí? Para que tenga vida eterna usted tiene que tener conocimiento de las cosas de Dios. La palabra de Dios dice, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Aleluya. Para que usted se salve, tiene que tener entendimiento y tratar de hacer lo que Dios dice en su palabra. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre de Jesús. En el nombre del Hijo de Dios. Amén. Aquí nos habla bien claro que Jesús es el Hijo de Dios. Y así hablamos porque hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son un solo Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Estas cosas os he escrito. Aleluya. A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El cristiano pues llega a la oración de Dios. Pero tiene que tener cuidado que cosa pide. Su oración llega. ¿Ya? Y si usted pide mal, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ahí está el problema. Por eso, para que usted no pida mal, usted sepa. Por eso, cuando hay aquí un disciplinado que le decimos, tal persona está en disciplina, tal persona está impulsada, para que usted ya no ore por esa persona. ¿Quiere usted que esa persona, de repente, yo tenga misericordia? Señor, te pido por todos los hombres que están lejos de ti, para que tú hagas tu voluntad y lo sabes. ¿Me entiende? Pero no mencionar uno que sabe que está en disciplina, que está expulsado, ya no, ¿para qué? Lo está tentando a Dios, como el pueblo de Moisés, que vive a su nombre. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria al Señor. Pedir y se os dará, buscar y hallar y llamar, y se os abrirá ya su nombre. Versículo 15. Dice, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabremos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Sabremos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria al Señor. Versículo 16. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Está escuchando? Hay pecado de muerte por lo cual yo digo que no se pida por esa persona que ha cometido pecado de muerte. Ya su nombre. Ahí está el problema. Para eso tenemos que tener sabiduría de Dios para saber cuál es esa persona que está en pecado de muerte. Y ni siquiera acercarsele. Porque Pablo dice, con alguno que se llame hermano, dice así, 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 así. Con ese no te juntes ni aún comas. Y luego dice, no digo con los pecadores de este mundo. En tal caso, tendríamos que salir del mundo, ¿no? Con alguno que llamándose hermano, con ese. Hace cosas que no hace un cristiano, que no está conforme la palabra de Dios. Que hace problemas. Con ese no te juntes ni aún comas con el que vive. A su nombre. También dice el que no trae la doctrina de Cristo, no lo reciba sin casa. Dice así o no. Para que usted se libre. Y tampoco se está orando, señores, que no tiene la doctrina de Cristo, pero tráelo a ti. ¿Para qué? Para que después me cause problemas. Eso es lo que hizo la hermana. Señor, dale la oportunidad a la hermana. Eso me contó el pastor. Yo he orado por ella. He ayunado también. Y Dios le escuchó. ¡Qué maravilla! Aleluya, que mire. Moisés oró por el pueblo rebelde. Y Dios le escuchó. De que la escuche, la escuche. Gloria a Jesús. Pero hay que saber cómo se ora. Hay que saber. Gloria al Señor. Israel le dijo a Samuel. Gloria al Señor. Levántanos un rey para que nos dirija. Porque tú ya estás viejo. Tus hijos no andan en el camino de Dios rectamente. Entonces queremos tener un rey así como las demás naciones. Y Samuel, como era siervo de Dios, él oró a Dios y Dios le dijo. Haz como ellos han dicho. Hazlas. Porque ellos no te han desechado a ti, sino a mí me he desechado. ¿Está escuchándonos? Samuel está ya viejo, ya se va a morir. Los hijos andan mal. Ellos están desechándolo ya. Tú ya te vas a morir. Queremos un rey que nos dirija. ¿Y por qué no le pidieron a Dios que les mande un siervo de Dios? Que sea como Samuel. Aleluya, de repente no eran los hijos de Samuel, pero el otro del pueblo de Israel los podía dirigir. No como rey, sino como lo dirigía Samuel, como un profeta de Dios. ¿Quién vive? Lo que te ha pedido Israel, hazles. Porque ellos no te han desechado a ti. A mí me han desechado. Y diles que el rey que ellos han pedido le va a hacer esto, esto, esto y eso. Y no se quejen. ¿Quién vive? Se da cuenta. O sea, pides mal, te lo puede dar el Señor porque usted está en comunión con Dios. ¿Ya? Pero por eso tiene que saber pedir. Por eso el Señor dice, cuando ores, di, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Ven a nosotros su reino. Hágase su voluntad. Hágase en el cielo como en la. Hágase su voluntad. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Y aquí la palabra de Dios dice que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte. Gloria al Señor. Judas. El libro de Judas. A ver, vamos a ver. No de Judas el Iscariot. No, Iscariot está muerto. Era Judas. Otro. También está muerto, pero está salvo. Gloria a Jesús. Aleluya a su nombre. El libro de Judas tiene un solo capítulo. Gloria al Señor. Vamos a ver. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Gloria al Señor. Ya en el versículo 20 dice. Pero vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Orando en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Conservados en el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Amén. Jesucristo. ¿Cómo se llama el Señor? Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para vida eterna. 22. Algunos que dudan, convencerlos. Algunos están en duda, pero ¿cómo será que me han dicho por allá? Usted allí puede convencerlo. Puede hablarle. Puede explicarle. Y esa persona puede entrar en razonamiento. Porque a veces, como hay tanta maldad en la tierra, que ya la gente duda. Tanto creyente que da mal testimonio. Entonces la gente eso ve y ya no quiere creer en el Evangelio. Pero usted le explica. No, no todas las iglesias son así. La Biblia dice que el que quiere pecar puede pecar. Y el que quiere ser salvo tiene que arrepentirse. Usted quiere ser salvo. Usted no está mirando a los demás. Usted mire la palabra de Dios y sálvese. Así todo el mundo se pierde. Usted sálvese. Si usted ha visto algo malo, ¿por qué esa persona que hace lo malo no quiere salvarse? Pero porque no se quiere salvar a esa persona, usted tampoco va a dejar de salvarse. Usted puede salvarse si es lo que usted quiere. Y si usted no quiere, ya pues. Gloria a Jesús. Es que Dios te deja libre de ver, al menos yo eso hablo. Cuando hay personas así, porque hay personas que preguntan. Se le explica. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Algunos que dudan, convencelos. A otros salvar arrebatándolo del fuego. Tiene oportunidad, usted lo puede salvar arrebatándolo del fuego. Seguimos. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún su ropa contaminada por su carne. Esos son los que blasfeman, que ya no tienen esperanza y ni para qué pedir más. Glorios, Señor. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Yo siempre, a veces, el diablo, que el que está con Dios, hasta su ropa está llena de Dios o no. Y el que está con el diablo, hasta su ropa está con el diablo. El que está con el diablo, te da un caramelo sin que te haga brujería. Ya te metió la brujería solamente tocando ese caramelo. Es el que está con el diablo. Y el que está con Dios, hasta su ropa está contaminada de Dios. El Señor Jesucristo, cuando había una mujer con flujo de sangre, dijo, si tan solamente tocara el manto del Señor, yo quedo salvo. Y lo tocó y quedo salvo. ¿Quién vive? A su nombre. Glorios, Señor. Entonces, hay que tener cuidado. Aquí habla que tenga cuidado hasta con su ropa contaminada. ¿Contaminada de qué? Del pecado. Glorios, Señor. Otro pasaje que yo trato de obrecer. De repente, a usted no le gusta, pero ¿qué vamos a hacer? La palabra de Dios es para obedecerla o para decir, pobrecito el hermano. ¡Ah! Ya, acá, mira. Primero de Timoteo 5, capítulo 5, ya su nombre. Versículo 20. A ver, ¿quién puede leer ahí? ¿Por qué le hablo yo lo que pasa? Porque la Biblia dice, Dilo delante de todos para que los demás también teman. ¿Ya encontraron? ¿Qué dice? Aleluya. A ver, alguien se levante y lo leo. Allí sentado aunque sea, pero lealo con voz de trompeta para que escuchen los oyentes también. Los oyentes dicen, oye, allí no hay nadie que pueda leer la Biblia. Oye, acá hay más de mil quinientos personas, oyente. ¡Glor a Jesús! Aleluya. Pero estoy mirando y no hay ningún sabio. Así fue el Señor. Que miró desde los cielos hacia la tierra, los hijos de los hombres, a ver si habían entendido, no encontró ninguno. Aleluya. ¡Ah! En el versículo 20. Aleluya. ¿Te da cuenta? Dice así o no. Versículo 19 dice, no reprendas al anciano. Si algún anciano comete algún pecado por testimonio de dos o tres personas, hay que juzgar el caso. Por un anciano. Gloria al Señor. Hay ancianos en la fe y ancianos en la carne también. Gloria a Jesús. Dios, ya, entonces aquí en el versículo 20 dice, a los que persisten en pecar, ¿qué cosa? Reprendelos delante de qué? De todos. Reprendelos delante de todos para que los demás también teman que viven. Y eso trato de hacer acá. Que me critiquen, que me llanque por aquí, que el pastor Córdoba no tiene amor. Aleluya. Eso es el diablo. Nada. Si no tuviéramos amor, no te dijera la verdad. Gloria a Jesús. Y ahora Tito. Tito, Tito. Aleluya. Que me llaman. Ahora va a entender usted por qué esa persona que estaba disciplinada, sigue disciplinada. Gloria al Señor. Yo no quisiera disciplinar a nadie. El libro de Tito, capítulo 3, van a leer, van buscando, versículo 11. Gloria al Señor. Ya su nombre. Gloria al Señor. ¿Ya encontraron? ¿Ya encontraron? ¿Ya encontraron? Dice así. Hoy, pero no lo encuentro. Gloria al Señor. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. 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 Amonestación. Amén. 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 y usted le ha dado trabajo, ya pues las consecuencias ahí las tiene, gloria a Jesús aleluya, la palabra Dios que dice, al impío le das ayuda dice así o no al impío le das ayuda y llámas a los que aborrecen a Jehová, por eso ha salido enojo contra ti porque tú le das ayuda al impío lo que yo te bendigo tú se lo das al impío pues ya tengo mi suero, van a orar por mi suero ya, me debe estar escuchando, ha prestado su fumigación adora, no sé, a su sobrino pero su sobrino es impío, pues él no sabe de diezmo, no sabe de ofrenda hasta de repente habla mal de esas cosas aleluya, que envíe a su nombre a uno de ellos le vino la muerte ¿por qué le vino la muerte? porque habló mal del pastor Córdoba habló mal de la iglesia de Pentecostal Cosecha y comenzó a envenenarlos a ellos mismos, a los hermanos que son creyentes, de la noche a la mañana se murió, sin estar enfermo, era joven tendría unos veintidós años pero hablaba mal ni me conocen, porque yo tampoco le conocía y hablaba mal y llamaba a los hermanos por teléfono y buscaba los teléfonos para hablarle mal de mí de repente ah, pero también buscaba a los hermanos para que le consigan un trabajo que quería que le consigan un trabajo entonces uno de los miembros se enteró que hablaba mal de mí de la iglesia dijo, no, este no le consigo nada ya le iba a conseguir este no le consigo nada ¿quién vive? vivía con su hermana allá en Lima amaneció medio adolorido le dice, sabes que prepárame un jugo de papaya para poderme levantar y ir a buscar trabajo la hermana se fue al mercado a preparar el jugo para comprarle a papaya y prepararle el jugo le preparó y le habló por su nombre levántate y hasta el jugo nada le tocó la puerta nada abrió la puerta el hombre estaba muerto ¿quién vive? y verás la recompensa de los impíos dice la palabra ahí está la recompensa bueno, fuera que se muere y se salve no hay problema ella se muere y se va al mismo infierno en ese mismo instante gloria a Jesús y a su nombre ya mi suero prestó su su, ¿cómo se llama? su, ¿cómo se llama? fumigadora ya la presta se la devuelven va a utilizarla ya no funciona la manda arreglar paga para que se la arreglen la lleva para no funciona otra vez gloria a Jesús pero para qué presta para qué presta al impío le das ayuda llamas a los que aborrecen a Jehová por eso ha salido ira contra ti dice la palabra de Dios gloria al Señor por aquí hay una hermana no sé si estará por aquí debe estar creo que pertenece al coro prestó su gallo a su hermana creo incrédula al siguiente día el gallo muerto acá está tu gallo se ha muerto muerto el gallo prestó su gallo para que pise las gallinas y produzcan huevos no sé si pisaría o no pisaría pero el hecho que el gallo al siguiente día muerto al impío le das ayuda usted tiene las cosas esas cosas que usted tiene sea poco sea mucho se lo ha dado Dios y Dios le puede dar mucho más pero sea celoso con las cosas de Dios y a su nombre a su nombre ya tenga cuidado hay que saber andar como cristiano gloria a Jesús hay que tener cuidado con el diablo porque el diablo es diablo si supiera lo que está haciendo lo que está haciendo el diablo ahora que ha pasado ahí en Bambamarca una cosa terrible no se va a asustar aleluya una cosa terrible que ha pasado gloria al Señor una mujer tenía su marido y ese marido tenía su hijo de unos 6 años aproximadamente porque ha sido un muchacho su esposo se va a trabajar al campo y ella agarra y le corta el cuello a su entenado bueno fuera que le hubiera cortado el cuello nada más no hizo una cosa terrible sacó una parte del cuerpo y lo guisó no se si comería ella o no y le lleva a su esposo la comida con esa carne el esposo está comiendo le dice oye esta carne tiene un sabor medio raro que carne te han vendido ah es un cabrito tierno le dice gloria al Señor es un cabrito tierno bueno no se si comió no comió el hecho que el esposo llega a su casa en la tarde y le pregunta por su hijo donde está Julián no está ah se ha ido por allí de repente va a venir mañana o si ella le está poniendo para que no se preocupe de repente mañana va a venir gloria al Señor y ahí se sienta el hombre cierra los ojos y al estar con los ojos cerrados escucho una voz y era la voz de su hijo y le dice papá tú has comido mi brazo tú has comido parte de mi brazo y sigue hablando yo estoy debajo de esa cama y ahí se despertó el hombre y se va a mirar debajo de la cama y ahí estaba parte del cuerpo del niño muerto es terrible o no es terrible tiempos finales esas noticias para que salga por todo el mundo no sale todavía si fue esta semana que pasaba porque porque el padre se va y se queja a los ronderos y los ronderos la llevan a la mujer a rondar según ahora dice que ya la tienen en PIS no sé posiblemente mañana recién saldrán noticias gloria a Jesús claro ahí en Chota la Bamba Marca todas esas noticias se corren rapidito ahí se están anunciando pero acá no quien vive pero mire lo terrible que ha pasado quien lo hace el diablo es el diablo es su desesperación porque ya le queda poco tiempo por eso hay que estar orando por las personas esos no son miembros al menos no sé si habrán ido a la iglesia no habrán ido sino que es un caso terrible que ha acontecido en ese lugar cerca de Chota se llama Negro Pampa o no sé algo de Pampa es por ahí es el lugar gloria a Jesús pero fíjense que terrible ahora el hombre no sé qué cosa le ha pasado creo que se ha traumado lógico cualquiera cualquiera que sepa que la mujer le mató a su hijo y que parte de ese cuerpo lo ha hecho alimento y le ha llevado a él y lo ha comido eso no se lo quita a nadie lo ha comido y cuando está en la casa el niño le habla papá te has comido parte de mi brazo así te has comido mi brazo y luego claro con esa palabra nomás no iba a entender y como Dios quería que entienda le dice yo estoy debajo de la cama y en ese momento abre los ojos el hombre asustado se va a mirar debajo de la cama y ahí estaba parte de su cuerpo quien vive a su nombre se da cuenta de lo que está pasando gloria a Jesús aleluya Dios quería sacar al descubierto esas cosas gloria al Señor utiliza la la voz del niño para informar de lo que hay ahí la mujer le dijo ah Julano de tal está por ahí se ha ido posiblemente va a venir mañana porque se va a quedar con tal persona quien vive estaba preparando para que el esposo no esté pensando en el niño ni preguntando posiblemente va a venir mañana pero Dios es Dios y él quería sacar allí a la luz esas cosas y le viene un sueño la vida dice que Dios habla al hombre por sueños o por visiones pero el hombre no entiende primero le dice papá has comido parte de mi mano de mi brazo luego le dice yo estoy debajo de la cama y se despertó y una vez que se despierta va debajo de la cama y encuentra una obra macabra que me ve eso es para espantarse gloria a Jesús y a su nombre a su nombre se da cuenta en que tiempos estamos o no tiempos difíciles tiempos de tanta maldad esa es la maldad gloria al señor por ahí mismo también había otro caso que no sale en periódicos la vez pasada me dice pastor han matado a un hombre quien lo mató su hijo porque lo mató porque el papá no le quería dar herencia él pedía la herencia el papá no le quiso dar gloria al señor y por esa causa lo mató gloria a Jesús y ahí se cumple lo que está escrito los padres contra los hijos y los hijos contra los padres y a su nombre a su nombre por eso hay que estar orando y velando el señor dice pedir y se los dará buscar y hallar y llamar y se os abrirá amén hay que orar por todos los hombres por los que están en eminencia para que vengan el conocimiento de la verdad lo que no debe orar usted es por una persona que sabe que está disciplinada o expulsada por eso no ore ya por eso no se ora gloria a Jesús se ora por las personas de repente una persona que usted sabe que está sin Dios que no conoce el evangelio por esa persona no te puede orar ayunar y de eso se agrada a Dios porque eso está escrito la palabra de Dios que hay que orar por todos los hombres por los que están en eminencia para que vengan el conocimiento de la verdad y sean salvos amén Dios venía que hermano que hermano vamos a ponerle el pie gloria al Señor aleluya ya su nombre siempre cuando usted le acontezca algo y en ese mismo analícese por qué le viene eso porque al cristiano no le viene ninguna cosa mala si no hay algo malo que he hecho ya usted le viene algo malo usted inmediatamente analice o si no hable con el pastor yo le voy a preguntar algunas cosas y de ahí se llega a sacar la conclusión gloria a Jesús ya su nombre ayer también me contó un hermano un sueño asustado ahí en Lima me dice pastor antes de que yo me bautice soñé con usted que usted estaba en el púlpito yo estaba ahí con los hermanos y usted me da la mano ya y él también me da la mano y al darle yo la mano mi mano se desprende y se queda con él y dice que él quería hacía pero no podía gloria a Jesús y estaba asustado pues sabe que le digo ese sueño tiene que ser por algo cuando usted le acontezca algo usted se va a acordar de ese sueño yo no te puedo decir que cosa es pero algo va a acontecer donde usted se va a dar cuenta porque soñó así y luego me dice pastor el día del bautizo como habíamos dos que bautizan ahí yo me iba a ir con el otro hermano a que me bautice pero usted me estira la mano y me llama me llamó y usted me bautizó gloria a Jesús entonces es lo que le está mostrando al Señor que yo le estoy dando la mano y claro mi mano no se va a prender para que sino que la mano que le doy no es mi mano sino la mano del Señor que está con él gloria a Jesús esa es la revelación claro que él se asusta porque en el sueño ve que mi mano se sale de acá y se queda con la mano ahí pegada quien vive esa es la mano del Señor gloria a Jesús aleluya varias personas sueñan conmigo no soy yo por si acaso sino es el Señor que está en mí y yo en el Señor por eso que el Señor se manifiesta así aquí varios hermanos tienen el pastor yo sueño que usted llegue a mi casa y ya están pensando para que yo vaya a su casa no el Señor está llegando a su casa sin que usted gloria al Señor lo note y le está mostrando que yo estoy llegando a su casa y como yo estoy con el Señor el Señor está llegando a su casa amén y a su nombre porque varios dicen el pastor quiero que vaya a mi casa porque yo soy el Señor que está en mi casa no soy yo sino el Señor que está llegando a su casa ya sea a través del programa la voz de salvación o alguna bendición especial que Dios tiene para usted gloria a Jesús aleluya que en mi vida ya vamos ahora levanta su mano para Dios comienza a decir gloria, gloria, gloria gloria, gloria gloria a Dios glorioso Dios y Padre Celestial de todos los cielos y la tierra te doy gracias Señor en el nombre de Señor Jesús bendice a todos los presentes los oyentes de la radio confirma la bendición tu palabra no regrese vacía gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya guardanos de toda cosa de mal danos soberanía entendimiento danos entendimiento de tu palabra Señor en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios rompe las cadenas quémala al diablo sal demonio salga en el nombre de Jesús amén gloria a Dios tomen asiento tomen asiento gloria al Señor aleluya aleluya alabaré 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 a mi Señor alabaré 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 es el aniversario iglesia pendejo está la cosecha amén cuantos van a ir levante la mano ahí puede ir los tres días hágase un propósito de estar los tres días ahí en la campaña pida algo pedir y se os dará dice el señor o no ya pedir y se os dará buscar y ayer llamar y se os abrirá amén ya vamos entonces ahora a pedir algo que vamos a pedir ofrendas a ver vamos a ver si el señor responde si usted ofrenda es porque Dios lo va a tocar amén gloria al señor aleluya no importa que yo me toque pero yo no ofrendo no ofrendo si Dios lo quiere tocar olvide usted aleluya si usted supiera lo que hace el señor la presencia de Dios nadie puede resistir gloria a Jesús en Lima había uno hermano no le tocaba para que ofrende sino para que le dé este todo el dinero que tenía a un hermano que estaba allí padeciendo necesidad y ese hermano oraba y oraba a Dios y oraba y este hermano que era de otra iglesia se fue a esa iglesia y escucho una voz que él trabajaba era pastor pero él trabajaba también pastoreaba en las noches gloria al señor de eso hay muchas iglesias y él trabajaba y había cobrado su sueldo todo su sueldo y se fue a una iglesia a visitar y comienza una voz a decirle dale todo que tienes en tu bolsillo a tal persona gloria al señor entonces pensó me estoy volviendo loco que paso porque él escuchaba la voz y él no hacía caso nada estaba contento con su sueldo que tenía en su bolsillo otra vez un rapidito dale todo lo que tienes a Julano de tal nada iba terminando el culto y al pastor que estaba dirigiendo ahí vamos a orar para despedirnos ahí otra vez y le sacudió el bolsillo le llegó a sacudir el bolsillo y así le hacía dale todo lo que tienes ahí a tal persona entonces él se asustó y dijo este hermano aquí hay alguna persona que se llame así porque el señor le decía su nombre a tal persona que se llama así aquí hay una persona que se llame así de este nombre y le dio el nombre y preguntó y ahí estaba no había comido creo que como dos tres días él y su familia y estaba orando para que Dios le bendiga y Dios quería bendecirle con el hermano y él decía dale todo lo que tienes a tal persona que me vean ya entonces ahí levanta la mano le dice si hermano yo estoy orando para que Dios me bendiga el señor me dice que le dé todo lo que tengo y vos y le dio gloria a Jesús ¿se da cuenta cómo opera el señor o no? nada que yo me dice y yo no lo hago no si el señor dice olvídate así sea incrédulo en Panamá también uno que debía mil soles mil dólares al que le debía hizo un voto de 300 dólares señor si me pagan mis mil dólares traigo 300 dólares en esa tarde gloria al señor el señor no lo dejó tranquilo esa persona y ya se habían ido a juicio ya le había ganado el juicio todo él no tenía pruebas que le debía mil dólares gloria al señor él los tenía perdidos pero cuando confía en Dios no hay eso el hombre ahí desesperado y la voz paga los mil dólares y como a las siete de la noche van y tocan la puerta toma tus mil dólares que toda la tarde estoy que me viene una voz paga los mil dólares ya toma toma tus mil dólares y le pagó que me ven y era incrédulo el otro también había yo creo recién a la iglesia había escuchado de votos hizo un voto como le debían y dijo señor si me pagan los mil dólares que me debe tal persona pero yo pero le dijo así yo no voy a ir a tocar la puerta no voy a tocar la puerta porque creo que ya habían llegado a un arreglo que no le debía nada habían ido a la justicia y ya le habían sentenciado que no le debía nada inocente el deudor había el otro podían acusarlo de de difamación que me ven y él había así señor yo no voy a tocarle la puerta que él vaya a tocarme la puerta de mi casa y fue y le tocó la puerta de su casa toma tus mil dólares toda la tarde que devuélvele los mil dólares devuélvele los mil dólares una voz que me viene a la cabeza devuélvele los mil dólares ya toma tus mil dólares ya su nombre se da cuenta lo que es el señor o no ya vamos entonces ahora gracias